Hace mucho tiempo leí un cuento de Gabriel García Márquez, en el que un niño de Cartagena decía que la luz es como el agua, uno abre la llave y sale. Mi nombre es Dioselina Pedrosa, vivo en la vereda Macaraquilla, municipio de Aracataca, Mandalena. Con la luz, o sea, eso fue como que una bendición que Dios nos mandó, no sé, esa alegría porque ya podemos comprar y guardar ahí. Nos tenemos que estar pendientes de que nos levantamos y no podemos hacer el desayuno temprano, porque es que no hay liga, que no hay nada, porque no, ya tenemos la luz. Me nació emprender porque vi esa energía y yo di esto me puede dar un beneficio, muy contenta, o sea, yo di me da un beneficio. Me sirve para mí, para la casa a la luz y me va a dar el beneficio económico. Y entonces decidí de comprar esa nevera para vender gaseosa, pon y malta, vendo hielo. Para mí la nueva energía es la alegría que me da, el impulso que me da de emprender cada día y ser feliz todos en la vereda, porque no solamente yo, yo pienso para todos. Gracias. 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 Gracias.